Fuerza de Mujeres Wayú Fuerza de Mujeres Wayú es una organización que desde que nos organizamos como asociación, como un grupo colectivo, fue para empezar a visibilizar todas las violaciones de derechos humanos dentro del territorio. Estamos trabajando en formación, en formar mujeres, formar jóvenes, en todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres, el derecho de los pueblos indígenas, y sobre todo los derechos humanos, los derechos de los niños. Ha sido un trabajo arduo y duro, donde hemos recibido más enemigos que amigos, puesto que este es un trabajo que con todo el trabajo que venimos haciendo de visibilización, de denuncias, tocamos partes de la economía de muchas personas que de una u otra parte tienen interés en las cosas que estamos denunciando. Riesgos, pues, ya atentados, ya hemos recibido atentados, amenazas. A cada rato tenemos una compañera que hoy tiene que andar con una persona al lado, una escolta, porque tiene un esquema de seguridad, porque fue amenazada ella, amenazada a sus hijos. Y, pues, en mi caso también he recibido amenazas, la última vez no hace mucho, y compañeros que les ha tocado salir, y, pues, hemos tenido familiares ya que han sido muertos por todo este proceso. Para nosotros este reconocimiento es un esfuerzo de todos los integrantes de la fuerza, es no solo nosotros, sino todos los pueblos indígenas que de una u otra forma han ayudado a que Fuerza Mujeres Guayú siga en la lucha. Aquellas personas que incluso pensaban que todo estaba perdido, yo creo que con este premio es un aliento, es una voz de aliento para decir que hay esperanzas, que podemos continuar en esta lucha histórica, y que, aunque tengo muchos sentimientos encontrados, porque digo, para que nos den un premio, primero tuvimos que haber sido víctimas del conflicto armado, primero tuvieron que habernos vulnerado nuestros derechos. Pero creo que vamos a retomar las cosas buenas para continuar en esta lucha que hoy, con este premio y este reconocimiento, nos da una esperanza para seguir adelante. Y esta es una puerta más para llegar a otras organizaciones, a otras puertas, no tanto nacional, sino internacional, llegar a que los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos como tales, la lucha de nosotros sea reconocida, no tanto económicamente, sino que luchar y luchar por nuestros pueblos. Este reconocimiento que hemos recibido hoy es el esfuerzo de mucho tiempo, y nos ayuda a visibilizar más todo este trabajo que venimos haciendo, y adquirir un compromiso más fuerte con el pueblo guayú, de seguir visibilizando todas las violaciones de derechos humanos dentro del territorio, y seguir defendiendo a ese pueblo y a ese territorio de todos los enemigos que nos podamos encontrar. Cuando hablo de enemigos, me refiero a las grandes empresas que están entrando al territorio, con intención de desplazarlo a uno para poderse quedar y poder explotar los recursos naturales no renovables.